Es una manera bien fuerte, bien densa, y en este grupo lo que hacen es, esculpen o tallan la madera, ¿verdad? Todos ellos no usan ningún, digamos, químico para poder limpiarlo, sino que todo es natural. O sea que ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, para limpiar el coco bolo sería con una toalla limpia, se frota y va a ver usted que el brillo es natural. También el mismo grupo de Ogunan, ¿verdad?, trabaja con una canasta que se llama chunga. Una, ando, una de canasta, o algo así. Esto, la chunga es una palma. La palma no es tan alta, ¿verdad? Y ahí, lo que ellos hacen es, separen las fibras de la palma, lo ponen, lo secan al sol. De ahí, en ese instante, ¿verdad?, todavía no tienen la idea.